En Italia, un hombre de 64 años escondió el cadáver de su esposa por más de tres meses, alegando que aún no se sentía preparado para dejarla ir. Ahora es investigado por las autoridades. Se presume que la mujer falleció por causas naturales, y desde ese momento, él se dedicó a cuidar su cuerpo en el sofá de su domicilio. Pero fue gracias a las denuncias de sus vecinos que se pudo proceder en el caso, ya que ellos se percataron del fuerte olor que emanaba la vivienda. A su vez, algo que llamó la atención es que el cuerpo estaba limpio. El adulto mayor pidió estar presente en la autopsia de su pareja, pero la petición se le negó, y además de ser detenido, fue sometido a pruebas psiquiátricas. Al parecer, él no sabía que era una obligación denunciar su fallecimiento. ¿Qué opinas al respecto? Síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte informado. Gracias por ver el video.